¿Qué pasa con la respuesta de la Administración Pública cuando el ciudadano se vuelve tan innovador, tan activo, tan rápido, tan efectivo? Está la Administración Pública a la altura, sabe dar respuestas ágiles, se está adaptando, ha superado la prueba, en cierto modo, esto es lo que esta mesa retonda quiere afrontar, me parece muy jugoso este tema. Le doy la palabra a la moderadora, que es Encarna Hernández, Encarna es directora de Novagop, es autora, es profesora, es una periodista y su campo de especialidad es Comunicación en Gobierno Apierto y Participación Ciudadana. Encarna, tienes 30 minutos, preséntanos tus invitados. Adelante. Muchísimas gracias. Te vemos vertical, tenemos que mirarte de los todos. Sí, me ves vertical. De 90 grados, de 180 grados, de 90 grados, de 60 grados. Me ves vertical, sí, ahora mejor. Ahora, ahora estás donde tienes que estar. Bueno, la verdad que lo tenía todo preparado para tener una perspectiva un poquito mejor, pero parece que me ha jugado una mala pasada el móvil. Bien, muchísimas gracias por la presentación y cuando queramos pues vamos a dar paso ya a esta mesa que has presentado la verdad muy bien y vamos a empezar a trabajar con las personas que tenemos de ponentes en este tema tan interesante y tan importante como es el de la innovación pública y abierta y en qué medida nuestras instituciones han sido responsivas y han sido ágiles para superar esta prueba. que teníamos por delante. Ya me ha presentado la entrega moderadora, pero bueno, yo simplemente por comentaros, soy actualmente la directora de Novagov. Os saludo desde Murcia, desde España. Tenemos ahora mismo una temperatura cercana a los 33, 35, 35 grados, bastante caliente. Estamos deseando que sea a las 8 o 10 de la noche para poder salir a dar un paseíto por la calle. Tengo el placer de mover a esta mesa y me gustaría agradecer muy especialmente a Raúl Oliván, que ha sido una persona que ha liderado todo este tema de frena la curva, pues la oportunidad de haberme invitado a presentar esta mesa y a participar con estos grandes expertos y expertas de un tema tan interesante y tan importante como es este de la innovación pública y abierta y que trabajamos muy especialmente desde Novagov. Voy a empezar a presentar a las personas que me van a acompañar en esta mesa redonda. En primer lugar, a Ana Baez. Ella es jefa de proyectos de la Oficina de Gestión del Cambio y jefa de servicio de arquitectura de la Diputación Provincial de Huelva. Ella participa en proyectos muy interesantes que os invito a conocer como la Asociación de Mujeres en el Sector Público, de la que es secretaria y cofundadora. Y aprovecho para felicitaros a todas las personas mujeres que estáis en esa asociación por esa grandísima labor que estáis desarrollando. También nos acompaña desde México Cristina Galíndez. Ella es coordinadora ejecutiva del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas de México, que está especializada en la mejora del desempeño, diseño de procesos administrativos, evaluación de programas y gestión de proyectos y donativos. Y además también nos acompaña otro gran experto del ámbito de la gestión pública y de las políticas públicas, como es Álvaro Ramírez Alujas, que es consultor internacional en Gobierno Abierto y Gestión Pública, fundador del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas de GIGAP y profesora junto del Instituto de Asuntos Públicos SINAP de la Universidad de Chile. Sin más, voy a empezar ya a introducir lo que es la mesa. Vamos a tener unos turnos de palabra cortos para intentar que en la medida de lo posible pueda haber un tono de conversación, un tono de diálogo, en esta mesa en la que vamos a abordar, por un lado, en qué medida esta situación de crisis, bueno, que puede ser difícilmente comparable a otras, pero en qué medida ha podido suponer, como en otros escenarios de crisis, un acicate para que las instituciones públicas puedan desarrollar innovación. Y por otro lado, como bien dice ese título de la mesa, esa pregunta que nos hacemos, si hemos pasado la prueba, si hemos sido ágiles, si hemos sido capaces de ser adaptativos a esa situación a la que nos hemos encontrado de una forma absolutamente súbita, una situación absolutamente inesperada con esta crisis tan grande que hemos tenido con el COVID. Así que yo lanzo, a partir de esta introducción, la pregunta inicial a las personas que están en la mesa. ¿Hemos superado la prueba? Como se pregunta el título de la mesa redonda. Os pido una respuesta inicial, rápida. Ana, Álvaro, Cristina, ¿hemos superado la prueba? Ahí dejo la pregunta. Pues, hola a todos, un placer hablar con vosotros. Pues yo diría que sí, que absolutamente que sí. Desde luego, en esta fase inicial, un poco de shock y de supervivencia de estas casi seis semanas que llevamos de estado de alarma en España, toda la administración se ha volcado en atender las necesidades de la ciudadanía, muy especialmente de los colectivos más desfavorables. Y, por supuesto, en primera línea de fuego y, además, haciéndolo de una manera extraordinaria y excelente en el sector sanitario. Pero no quiero dejar de nombrar al sector educativo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como, pues, en los servicios sociales. Creo que sí, que la respuesta es que sí. Pero quizás la pregunta más interesante sería hacérnosla dentro de 12 o 18 meses, cuando ya superemos esta parte un poco de contingencia y veamos si vamos a estar a la altura de la administración y salimos de esta crisis sin dejar a nadie atrás, siendo una sociedad no desigual. Quizás el momento será dentro de unos meses, de volver a hacernos esta pregunta. Muchísimas gracias, Ana. Álvaro, hemos superado la prueba. Una gran pregunta. Primero, buenos días y buenas tardes por allá a todos y a todas y muchas gracias por la invitación. La verdad es que, compartiendo el optimismo de Ana, mi respuesta es un poquito más, si ustedes creen, prudente. Yo creo que estamos en proceso de poder entender si efectivamente estamos respondiendo a esta gran pregunta y a la prueba, ¿no?, que no supone esta situación de crisis. Porque yo siempre, digamos, en este tipo de contexto me hago la pregunta, bueno, si la innovación social, pública, si la innovación abierta es la respuesta, ¿cuál era la pregunta? Y yo creo que ahí tenemos un desafío no menor, que tiene que ver con que justamente hoy día la innovación se presenta como un espacio de posibilidades para poder apalancar procesos, acelerar procesos, que antes veníamos desarrollando, pero con una lentitud más vinculada con el mismo aparataje público, ¿no? Y que yo tengo la sensación de que efectivamente, como dice Ana, vamos a ver los resultados de este proceso mucho más adelante, pero significativamente creo que hoy día hay una lógica colaborativa, distribuida, más horizontal de trabajo, que facilita y acelera este camino a entender que la innovación ya no es un adorno, ya no es algo que tenga que adosarse, sino que es parte de las preocupaciones fundamentales del sector público y mucho más allá. Así que yo creo que estamos en la transición a entender si es que efectivamente hemos superado la prueba o no, pero creo que hasta ahora lo hemos hecho bastante bien. Cristina, adelante. Yo también coincido con Ana y con Álvaro. Yo creo que todavía no es momento de hacer esa valoración. Yo creo que es muy pronto para saber si hemos superado la prueba. A lo mejor en esta reacción que han tenido las administraciones como decían, en un primer momento lo podemos decir, sí, nos hemos adaptado, hemos hecho cambios rápidos, hemos tratado de proveer los servicios, etcétera. Pero yo todavía, déjame ir un paso más atrás, todavía no sabría cuál es la dimensión de esa prueba. Es decir, como tenemos juntas dos crisis, la sanitaria, la económica, todavía no sé la dimensión de la prueba, entonces no me atrevería a decir si la hemos superado o no, porque todavía creo que no alcanzamos a ver cómo nos va a hacer esto en unos meses. Entonces, así comparto igual con Ana y con Álvaro el optimismo, pero también la prudencia de decir no alcemos los brazos, no nos declaremos exitosos todavía porque quedan varias fases por venir. Muchas gracias, Cristina. Y gracias a los tres por haberos acotado al tiempo que habíamos hablado también. Vamos a seguir profundizando. ¿Qué papel ha jugado la innovación abierta, la innovación pública en la respuesta a esta crisis? Sé que es pronto, es verdad que tenemos que seguir analizando, estudiando cómo se va desarrollando este proceso, pero ¿qué papel creéis que ha jugado especialmente la innovación abierta, la colaboración con el entorno, con las personas, con las organizaciones, con la sociedad para dar una respuesta ágil a esta crisis? Empieza Álvaro, Cristina y después Ana. Adelante Álvaro. Sí, bueno, yo tengo la sensación, digamos, de que efectivamente, por un lado, esta crisis ha desnudado de alguna manera o ha manifestado, como recién Cristina, otros fenómenos ligados justamente no solamente a la crisis, la crisis sanitaria es como el punto de partida, es como de alguna manera la punta de lanza que nos ha mostrado un poco la fragilidad, la vulnerabilidad de nuestros sistemas públicos, esta idea de que hoy día en el siglo XXI ya lo público no se puede reducir a lo estatal, sino que requiere de un trabajo colaborativo, de un tejido, digamos, de prácticas nuevas, vinculadas muy y muy ancladas en la ciudadanía. Y que, de alguna manera, esta crisis, y las que vendrán probablemente, a propósito de lo que va a venir después de esto, que es el desafío económico, social, político, piensen ustedes que además yo les estoy hablando desde Chile, donde además estamos con un estallido social, tenemos una crisis social, además, anexada al tema de la crisis sanitaria, pero si hay algo que yo creo que ha quedado claro, es que, como dicen por ahí, nada sobre nosotros sin nosotros. Para salir de esto se necesitan todas las voces, todas las fuerzas, todas las capacidades, y es allí donde yo creo que el tema de la innovación pública, como un dispositivo, como una plataforma de colaboración, que va más allá de las jerarquías, va más allá de este status quo, digamos, que además pone un poco de relieve el gran desafío que tenemos de cómo gobernamos el futuro a partir de instituciones que fueron diseñadas y creadas en el pasado. Yo creo que estamos en un punto de inflexión que no es menor, y donde la innovación puede ser una respuesta, y si tú quieres, digamos, encargar a propósito, hay como un desafío entre el hardware y el software, ¿no? La innovación es como un nuevo software, relativamente nuevo, muy sofisticado, pero que estamos tratando de hacer correr en instituciones, o en un hardware institucional que es un poco obsoleto, ¿no? Y es allí donde yo creo que están los grandes desafíos, y creo que además esto ha acelerado, ¿no?, la posibilidad de poder trabajar con una red de actores, atraer capacidades de otras, digamos, personas, del talento distribuido, de la inteligencia distribuida, y buscar muchas, digamos, nuevas respuestas, ancladas hoy día, inclusive, mucho más en la ciudadanía, y mucho más en la capacidad de la academia, del sector privado, pero de manera conjunta. Así que yo creo que vamos por el camino correcto, creo que esta es la vía para poder trabajar con un mayor protagonismo ciudadano, pero significativamente vienen muchos desafíos de rediseño institucional, de formas de pensar, y de prácticas más cotidianas, ¿no?, en el proceso, digamos, de trabajo, en lo que esto nos va a llevar en los próximos años. Gracias, Álvaro. Cristina, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo coincido con Álvaro, es cierto que hemos estado trabajando, es cierto que hemos ido reaccionando rápidamente, es cierto que las estructuras, muchas de las estructuras administrativas, en diferentes sectores, por supuesto, en el sector salud, o en el sector educación, se han transformado muy rápidamente, y han podido dar respuestas rápidas a lo que nos enfrentamos, incluso sosteniendo el mismo nivel de provisión de servicios, etc., a pesar de la crisis. Yo creo que ahí sí seguimos trabajando, insisto, no tenemos por vencidos, pero, digamos, no pensemos que esto es exitoso ya, y paremos, tenemos que estar, pero también es cierto lo que dice Álvaro, y es cierto que desnuda un poco las estructuras y a la administración y cómo funciona. Por ejemplo, en México, que es un Estado federal, los límites de la coordinación entre las estructuras de los diferentes ámbitos del gobierno ha sido muy evidente, ¿no? Como esta crisis, digamos, ha pasado geográficamente diferentes etapas, entonces, mientras unos están saliendo de la crisis, otros estamos entrando a ella. Mientras unos están saliendo del confinamiento, otros estamos entrando a eso. Estamos aprendiendo, pero aprendiendo muy rápido. Y esa es otra capacidad que creo que se tiene que hacer, porque nosotros siempre hemos insistido mucho en las políticas públicas basadas en evidencia, en tener evidencia para poder tomar decisiones, pero ahora la evidencia se está generando mientras estamos tomando decisiones. Entonces, también hay que reconocer que aún en ese contexto hemos sido capaces de reaccionar y ahí estamos. Como dice Álvaro, yo creo que esto ha sido un impulsor a que cuestiones que ya estaban ahí de co-creación, de inteligencia colectiva, etcétera, estos elementos se han ido incorporando rápidamente porque además la sociedad ha demostrado que cambia mucho más rápido y se adapta mucho más rápido y es a lo mejor mucho más creativa e innovadora o puede ser mucho más creativa e innovadora por el entorno que está. Y yo sí, afortunadamente, he atestiguado más que en el ámbito nacional, que ahí creo que, digamos, es más difícil de mover rápido, es más difícil darle la vuelta al barco, digamos, porque es mucho más grande. En los ámbitos subnacionales es donde estamos viendo esta innovación, esta co-creación, este da respuesta mucho más rápido y yo sí he sido, afortunadamente, testigo de incluso cuestiones de co-creación entre empresarios, entre el gobierno para salir adelante de la crisis, para ver cómo apoyamos a las pequeñas empresas, a los pequeños negocios, etcétera. Entonces, sí creo que ha habido espacio para la innovación y sí creo que esto, esta crisis nos ha ayudado a darnos cuenta de que no podemos salir las administraciones solo a dar la respuesta. Muchas gracias, Cristina. Tu turno, Ana. Me toca. Pues mira, la realidad es que en estas últimas semanas nos estamos enfrentando quizás a la mayor crisis no bélica que la mayoría de nosotros somos capaces de recordar y si algo nos ha quedado claro es que ninguna administración por grande que sea y casi me atrevería a decir que ningún país tiene ni el conocimiento ni la capacidad para enfrentar este problema por sí solo. O sea, que nos hemos visto abocados a cooperar y colaborar y co-crear juntos por pura necesidad. Pero no solo entre administraciones o entre Estados, sino que estamos en un momento que no podemos desperdiciar esa inteligencia colectiva que encontramos en la sociedad y en el sector privado. ¿Cuál es la valía en este caso de la innovación abierta? Pues que entiendo que es la herramienta más útil, más rápida y más práctica para poner todo este mecanismo en funcionamiento y sin duda pues creo que es la que nos permite dar esa respuesta rápida y ágil que la sociedad necesita. Es verdad, como ha dicho Álvaro, que el hardware era muy antiguo para trabajar de esta manera, pero bueno, yo mi experiencia en la oficina de gestión del cambio de diputación de Huelva es que al final las organizaciones las hacemos las personas y yo lo que percibo en estas semanas en mis compañeros, en la manera que estamos trabajando es que en esas instituciones o en esas organizaciones tan verticales, tan weberianas con departamentos, estamos como superponiendo una red o una malla que nos está permitiendo generar ese espacio fluido o ese espacio ágil donde tomar las decisiones necesarias para que la innovación abierta pueda tener lugar. Así que creo que sí, que la respuesta es la innovación abierta y que además los empleados y las empleadas públicas están superponiendo a esas estructuras más anticuadas los canales y las formas de trabajo que necesitamos. Quizás el reto sea que no se quede en el ahora, en el mientras y seamos capaces de esa red convertirla en estructura. La verdad es que como experiencia piloto, como laboratorio para la propia administración está siendo muy interesante. Tenemos mucho que aprender de este proceso. Muchas gracias, Ana. Bueno, la verdad es que estamos entrando en materia poquito a poco, estamos más relajaditos. Estábamos comentando antes cuando estábamos en la espera para entrar que estábamos nerviosos como si fuésemos adolescentes antes de hacer un examen, ¿verdad? Esto de los eventos online parece que no estamos acostumbrados, estamos un poco todavía acostumbrándonos a esta forma de hacer actividades y estábamos muy nerviosos. Ya estamos más tranquilos, te veo muy tranquila, Ana. Y vamos a seguir profundizando en la materia y yo creo que es el momento también de preguntaros si estáis avanzando lo que habéis estado viendo con vuestra experiencia, vuestro conocimiento de la materia, pero ¿creéis que ya podemos decir que hemos aprendido algo? ¿Podemos sacar alguna conclusión en el sentido de algún aprendizaje que ya vosotros tengáis claro sobre cómo hemos respondido a una crisis de este tipo? Empezamos por Cristina en esta ocasión. Yo creo que sí, Encarna. Yo creo que lo que hemos aprendido es que la crisis agilizó procesos, pero también evidenció rezagos. Entonces, en la parte de agilizar los procesos hay muchas cuestiones que hasta son tabú en las administraciones públicas. Empecemos por el teletrabajo. El teletrabajo ha sido una cuestión tabú de la administración. El uso de las tecnologías, lo que estamos haciendo ahora. Las reuniones entre funcionarios, entre gobernadores que ya no son presenciales, que son todas virtuales, que la coordinación de las diferentes oficinas también es virtual. El trabajo, estamos encontrando nuevas formas y en ese sentido yo creo que esto por necesidad, como decía antes Ana, pero ha demostrado que es posible. O sea, este piloto, gran piloto, gran piloto a la que nos enfrentamos, de lo que sí podemos decir es que es posible. De que ya no podemos estar diciendo ay no, las administraciones y tenemos que seguir viniendo a firmar las cartas y los papeles porque no lo estamos haciendo. Es una cuestión a lo mejor sí por necesidad, pero que ha agilizado estos procesos que en muchas ocasiones hasta se consideraban tabús. Pero también he evidenciado donde los procesos están anquilosados, ¿no? Yo, hay una clínica de salud a dos cuadras de mi casa y un día me asomé a la ventana y vi personas formadas enfrente de mi casa. Y yo decía, bueno, pues, o estamos teniendo una demanda de los servicios de salud muy grande en mi colonia o qué es lo que está pasando. Y lo que pasaba es que la gente estaba formada sin ningún tipo de, digamos, de ayuda o de organización logística para respetar la distancia, sin ninguna de estas cosas porque necesitaba un certificado de su centro de salud para decir que no podía ir a trabajar. Y el certificado solo se consigue yendo al centro de salud y yendo muy temprano para que no te toquen esas filas y entonces se convierte en una cosa que decimos cómo estamos en esta crisis y seguimos pediendo un certificado donde la gente tenga que trasladarse a un lugar que además es una clínica de salud con todas las implicaciones que eso lleva para pedir un certificado para no poder ir a trabajar porque o tiene diabetes o está en una otra condición de vulnerabilidad. Entonces, al mismo tiempo que ha agilizado eso, nos demuestra que no es tan sencillo y que hay muchos otros procesos en donde seguimos de plano en otro siglo. Y la última yo diría, nada más para aprovechar unos segunditos que me quedan, es las capacidades de las administraciones. Yo creo que esta crisis nos agarra con una crisis en la capacidad de las administraciones en México en especial en el sector salud. Aquí se evidencian años y años de dejar de invertir en el sector salud, de dejarlo de considerar una prioridad y que estamos condenados al pasado este de no invertir en el sector salud y ahora exigirle todas las capacidades. Entonces, es una cosa paradójica en donde, por un lado, estamos viviendo o estamos siendo presos de decisiones del pasado en ciertos en ciertos estados. Entonces, eso yo diría. ¿Me toca? Muchas gracias, Cristina. Por resumir, punto positivo, teletrabajo, todas las cosas que hemos sido capaces de hacer de manera virtual y que antes pensábamos que era muy difícil de hacer si no las hacíamos de forma presencial. En el sentido negativo entiendo que esa capacidad que muestra la administración que necesita recursos, que necesita una serie de inversiones en algunas cuestiones en el lado negativo al teletrabajo. ¿Cómo lo ves tú, Álvaro, este tema? ¿Qué aprendizajes podemos sacar? Yo tengo la sensación, coincidiendo mucho con Cristina, de que hay muchos y variados aprendizajes. Creo que el primero, sin lugar a duda, tiene que ver un poco con el punto de las capacidades, de entender de que en el siglo XXI ya el Estado no tiene el monopolio de tener todas las respuestas a todas las preguntas y que, quieran o no, va a tener que navegar en estas aguas turbulentas, en estas aguas de incertidumbre, de complejidad, con otros actores. Va a tener que aprender a compartir poder, a distribuir poder, a, de alguna manera, reconfigurar estas asimetrías que históricamente se dieron en las estructuras tradicionales, porque si no, no hay futuro. O sea, yo en ese sentido sí creo que hay un tema de aceleración, no solamente desde el punto de vista del factor tecnológico, ¿no? A propósito de que hoy día, más que nunca antes en la historia reciente, vemos una necesidad de la convergencia entre lo digital y lo presencial, que es un poco lo que planteaba recién Cristina. Porque no hemos dado cuenta que tenemos infraestructuras digitales y plataformas maravillosas en la tecnología, pero que no llegan a la gente, que no logran satisfacer esa necesidad de una salud, de una educación, de alimentación, de seguridad. Entonces, estamos en un punto de inflexión que yo creo que es bien importante porque ya aprendimos y aprendimos dolorosamente y creo que eso es parte de los procesos humanos, de que de estas salimos juntos y de que esto requiere un Estado, y aquí vuelvo a la segunda reflexión, esta crisis demuestra que no es el tema del tamaño del Estado, es las capacidades, la fuerza del Estado. Y la fuerza del Estado donde más ha quedado de alguna manera desnuda es justamente en los espacios territoriales, en los gobiernos locales, acá en América Latina y ahí probablemente Cristina coincidirá conmigo, justamente donde más se requiere y donde más además aparece la solidaridad y la comunidad trabajando en llenar esos espacios que el Estado no ha podido alcanzar a resolver o a entregar una respuesta. Y finalmente, a propósito de esta lógica de que el modelo tradicional, racional, legal está quedando ahí en entrecejo, justamente vinculado también con una crítica que uno puede hacer también y que creo que en todas partes ha sido igual del tema del acceso a información pública, el tema de los datos. O sea, hoy día hay una comunidad, nunca antes, creo yo, había existido tal y es un aprendizaje riquísimo, tanto académico, vecino, juntas de vecinos, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios y funcionarias públicas trabajando mancomunadamente en un propósito, ¿no? Entonces, creo que también aquí hay una lección de que el futuro tiene que ver con la apertura, tiene que ver con ciudadanizar la innovación. La innovación después de esto no va a ser un concepto en los libros, va a ser una práctica cotidiana y finalmente creo que en esa construcción creo que el aprendizaje es que las crisis se superan con más democracia, con más tejido digamos colaborativo, con más confianza y eso requiere estar practicando estos espacios de innovación como una rutina permanente que mejore la relación entre los actores y que permita como decía también la de Cristina y Ana crear valor público, co-crear, co-producir, colaborar en definitiva. Así que yo en ese plano soy muy optimista, creo que tenemos grandes lecciones dolorosas pero que nos marcan un camino interesante en el futuro. Muchas gracias Álvaro. Por resumir, estamos obligados, la administración está obligada a navegar con otros actores, a trabajar con la ciudadanía, que esa innovación no sea algo que se queda de puertas adentro a la institución sino que hay que trabajar con la sociedad civil y también has hecho alusión a esa capacidad a esa fuerza del Estado que también ha hecho alusión a ello en Cristina. Y nos queda Ana, Ana, ¿cómo ves tú el aprendizaje que podemos concluir, que podemos aprender ya de esta crisis? Yo creo que es que estamos aprendiendo, que hemos aprendido todavía es demasiado decirlo, no sé si lo que fórmulo es una realidad o un deseo, creo que en este laboratorio en el que estamos inmersos, que la realidad nos ha obligado a colaborar y a trabajar con la innovación orienta a eso, no solo entre administraciones sino contando con el resto de agentes donde tan importantes como habéis apuntado vosotros son las capacidades que cada uno ponemos sobre la mesa, creo que toda esta manera de trabajar coyuntural la debemos convertir o debería convertirse en el vector de cambio que nos permita convertirnos a las administraciones en meta-administración y explico por qué utilizo este término y aquí sacó la arquitecta, ¿vale? Nosotros llamamos en arquitectura a una metápolis, a un conjunto de ciudades de tamaño pequeño o mediano que no compiten entre ellas sino que colaboran y se prestan servicios unas a otras apoyadas en una red de transporte muy potente que les permite esa conexión, ¿vale? Quizá el ejemplo que todo el mundo conoce es el Rastad o el anillo holandés donde tiene ciudades como Rotterdam, Asternand, Utrecht, Rotterdam no es el puerto de Rotterdam, es el puerto de todo el anillo igual que Utrecht es la ciudad universitaria de todo el anillo. Bueno, pues jugando con ese paralelismo creo que lo que nos tocaría a las administraciones es convertirnos en meta-administraciones porque ya lo estamos haciendo estamos colaborando apoyándonos en esa estructura tecnológica que hemos aprendido a usar en dos semanas que la teníamos ahí pero parecía que no iba con nosotros y sin embargo la que nos ha permitido trabajar en remoto firmar como os ha apuntado Cristina firmar sin estar en la oficina colaborar administraciones de distintas regiones sin ningún problema. Bueno, pues lo estamos haciendo en una situación coyuntural ¿por qué no utilizar ese aprendizaje esa vivencia y llevarla a lo habitual? Que se convierta en algo estructural dentro de las administraciones. Si nos era servido para salir de una crisis tan potente como esta quiero ser muy optimista ¿qué no podríamos hacer para prestar servicios en una situación de normalidad? Un minuto y medio para terminar. Perdón, abrigo. Este modelo que lo usamos a lo macro también lo podemos usar en lo micro. O sea, también esos departamentos dentro de las distintas administraciones podemos convertirnos en metadepartamentos cuando nos metamos en proyectos que trabajen por objetivos o proyectos conjuntos donde la capacidad de muchos genere mejores soluciones. Creo que sería para mí el aprendizaje deseado. Muchas gracias Ana. Bueno, llegamos al final. Queríamos hacer unas conclusiones un poco más amplias pero es verdad que nos hemos extendido a otras cosas y tenemos que ir cerrando. Yo creo que lo más importante o la conclusión más importante que podemos sacar y que creo que habéis coincidido todos es que estamos en proceso todavía de aprendizaje. Lo ha dicho tú Ana, estamos aprendiendo. Pero una cosa es segura, no es que van a cambiar muchas cosas en la administración. Hemos visto que se pueden hacer las cosas de otra manera. Ha habido administraciones que han tenido esa respuesta ágil. También es verdad que hemos visto errores, que hemos visto que hay que reforzar determinadas capacidades del sector público. Pero esto es un proceso de aprendizaje, vamos a ir mejorando y lo que esperamos todos es que esa gobernanza innovadora sea la rutina, como decía Álvaro, sea esa forma de trabajar abierta, colaborativa, con la ciudadanía, con la sociedad dentro de la administración pública. Muchísimas gracias a las tres por haber estado en este espacio y para mí ha sido un placer estar aquí con vosotros. y bueno, doy paso a Antonella para que dé continuidad al resto de actividades. Muchas gracias. Cristina, Álvaro, muchas gracias. La verdad es que es muy inspirador escuchar personas de la administración pública hablar de cosas como aprender, rectificar, humildad, prepararse, estar atento, estar ahí, estar a la altura. Creo que ha sido una mesa muy interesante desde ese punto de vista. Gracias a todas. seguimos y volvemos a hablar de México.